Mánsters, cowboys, desertores, refugiados, drogotas, extrapermistas... Me encanta esta ciudad. Estás empezando a preocuparme, macho. McGriff y Perkins son agentes del gobierno. Tenemos líos. Son la única ley de las calles de Saigón. Dios mío. ¿Cuántas muertes se han producido? Seis o siete. Vaya. Aquí muere gente todos los días. ¿Quién más da? Ha pasado en nuestra zona. Abrázame, por favor. Este mundo está loco. Investigan un crimen que nadie quiera resolver. Eso fue hace casi un año. Lo archivamos hace seis meses. Así, de repente, un asesino que nadie quiere detener. Necesitamos tu ayuda. Lee los informes. Se los han llevado. Una coerzada que nadie quiere investigar. El hombre que mató a su amigo trabaja para la misma gente que usted. ¿Seguiste a un oficial del ejército? Necesito a un tío que tenga poder para protegerme. No es asunto vuestro. Es un asunto oficial. Pues vamos a meter a uno en la cárcel. ¿Qué te ha pasado? Uno de los nuestros intentó matarnos. ¿Esos quiénes son? Los nuevos investigadores. ¿Vosotros estáis fuera? No, todavía no. Casi todos los detectives no saben por dónde empezar. McGriff y Perkins no saben cuánto pararse. ¡Dame la mano! ¡Agártate! William Dafoe y Gregory Hines en Saigón. Sois un par de auténticos Gary Coopers, ¿eh? Estáis un par de auténticos. ¿Qué te, qué te da? Entonces, un tamaño slam ohum.